La caribeña Y en la gana es quien la goza La caribeña La caribeña Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al sorteo número 4.310 de La Caribeña, sorteo autorizado pero de suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Du Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior el 19.37 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Este mes Supergiros premia tu fidelidad con bolos redimibles en productos, indica tu número de cédula al asesor, realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con Supergiros fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 1. 34.91 es el número ganador del sorteo de hoy 7 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Santo Tomás en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2.30 de la tarde. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.